Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti y estás contenta no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otro amor mi amada he pasado una vida indiferente sin pensar en el amor y la caricia porque siempre había creído firmemente que el amor es martirio de la vida más te vi y desde ese mismo instante comprendí que había perdido la partida y en un beso muy ardiente y delirante con él yo te entregaba el resto de mi vida júrame que aunque pase mucho tiempo pensarás en el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti y así sabrás la amargura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Amén